Soy la persona que soy gracias a la educación que me brindaron. Lo que nosotros recibimos es apoyo, es amor, es cariño. Aldeas infantiles significa un hogar. Me llamo Teresa Zavalaga y tengo 18 años. Bueno, yo estoy participando en Aldeas infantiles Pachacamá desde los 4 años. Yo pensé que era el paraíso. Ver todo este jardín, los juegos, ver a otros niñitos, me sentí muy feliz, de verdad. Me sentí parte de un hogar. Mi nombre es Lenin Ortiz Cotaquispe, tengo 26 años y pertenezco al programa de Aldeas infantiles del Callao. Yo empecé en el programa a la edad de 5, por medio de 5 y 6 años. Aldeas infantiles impactan en mi vida desde que he sido un niño. He tenido apoyos de personas que nunca había visto en mi vida, que no han sido familiares míos, pero los son de corazón. Desde que empecé primaria, secundaria y mi carrera profesional, hasta ahora sigo el apoyo de ellos. Mi nombre es Dora Marta Moreno Díaz, tengo 23 años y yo llegué a la Aldea Esperanza en el año 2006, junto con mi hermanito Nelson. Uno de los momentos para mí más felices que he podido vivir en Aldeas es que haya tenido un hogar, asimismo haya crecido en una familia muy numerosa, donde hubo mucho amor, cariño, risas con mis hermanos y mis primos SOS. Soy Juan Manuel Corretina Morales, tengo 23 años, llegué a los 4 años a Aldeas infantiles del Callao. Aldeas infantiles es ese alguien, esa persona de saber que cuando nosotros llegamos, pues está ahí, y si es que pasa algo en el colegio, ella también está ahí, y cosas así, es un apoyo. Mi nombre es Lucía Quispealaya Ríos, tengo 46 años. Bueno, Aldeas infantiles para mí es mi hogar, mi hogar ahora, ¿no? Porque pasó más tiempo, el mayor tiempo de mi vida aquí con ellos. Bueno, lo siento mío. Mis niños, mis niños siempre van a formar parte de mi vida, como yo les digo siempre. Cualquier cosa que ustedes necesiten, yo voy a estar ahí para ustedes. Mi nombre es Yudi Susi Torres Ames, tengo 51 años. Para mí Aldeas infantiles es todo. Como les digo, llegó un momento, yo lo busqué en un momento que más necesitaba, porque me dio la mano sin pedirme nada. Parte de lo que soy y de lo que puedo hablar y dirigir y tocar las puertas es Aldeas. El aprendizaje que me dio Aldeas infantiles fue muy importante para mí, ya que me brindó valores, estudios, educación. Han pasado muchas mamás por mi casa, que considero que todos tienen parte de mí, ¿no? Y yo parte de ellos, que literal nos hemos llevado tan bien con la mamá de casa que son personas extrañas que le hemos llevado a decir mamá. Mi mamá Miriam, yo la estimo mucho porque con ella he crecido desde que ingresé al hogar hasta que egresé del mismo. Actualmente tengo comunicación con ella y también con mis hermanos Os, porque gracias a ella se formó un vínculo muy fuerte, el cual hasta ahora no puede romperse. Es por eso que con mis hermanos todavía compartimos juntos, a pesar que ya hemos egresado del programa. Espero que nunca me falte y que esté ahí para cada logro mío. Mi mamá Lucía es mi mamá, ¿no? Desde que llegué a los cuatro años a quien vi fue a ella y el mayor tiempo en mi vida con quien he vivido es con ella. Y pues eso es mi mamá. Quisiera dejarles un mensaje a todos los asesores y cuidadores de Aldeas infantiles porque ellos no ven una empresa, ven una familia y eso me gusta porque nos ven como si fuéramos hijos de cada uno y eso es hermoso de lo que se nos siente. Por favor continúen ayudando a más niñas, niños y adolescentes en todo el Perú y en todo el mundo. Son una organización llena de personas maravillosas. Gracias por transmitir esa alegría en cada uno de nosotros y me llevo siempre esas experiencias vividas en la casa. Gracias. Gracias.